Y en otras noticias, Antonio Aranda nos habla de una especie mexicana que se encuentra en peligro de extinción y que está dentro de la norma de la Semarnat, que determina los animales en riesgo. La norma 059 Semarnat 2010 incluye a todas las especies en peligro de extinción en México. Dentro de esta lista negra se encuentra el jaguar. Desafortunadamente, no tiene para cuándo salir del estatus de especie amenazada. Así lo informó Martín Vargas, director de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal. Tenemos también la norma 059 Semarnat 2010, que es una norma oficial mexicana, donde se exponen las especies que están en algún estatus de riesgo aquí en el país. Es únicamente mexicana. El jaguar aún se encuentra en esta norma. ¿Cómo para cuándo se podría estimar que el jaguar podría salir de esta norma 059 Semarnat? ¿Para que ya deje de estar en peligro de extinción en riesgo? Pues no, ahora sí, no hay tiempos. Yo creo que esto de las especies son a muy largo plazo. El jaguar es el felino más grande de América y en México los esfuerzos para su protección incluyen un seguro que paga Zagarpa a los campesinos cuando el ganado muere por las garras de estos felinos. Sin embargo, Martín Vargas reveló que la gente sigue matando jaguares como represalia por los ataques en contra de su ganado. No podemos escaparnos de la realidad de que la gente sí lo mata, pero tenemos que ver cómo hacer para que no esté matando el jaguar, sino que con esos seguros o con esas cuestiones y manejo más, digamos, intensivo de los ejemplares domésticos y a través de las sumas que tengan mayor población de los ejemplares de los que se alimenta el jaguar, pues tengamos una buena población. Datos de la Semarnat indican que actualmente el jaguar tiene una población en vida silvestre cercana a los 4.000 ejemplares. Para Green TV, Antonio Aranda.